Recientemente me he topado con los comentarios de algunas personas que dicen Oye, tu canal está muy padre, explicas bastante bien, pero ¿por qué no hablas más de fútbol femenil? Ya que ahorita es un tema que está en boca de todos. Y como queremos darle gusto a nuestros fans, a petición de Camila Rivera, vamos a hablar de Marta. Esta jugadora brasileña que dio un discurso muy interesante a todas las mujeres que quieren dedicarse a este deporte. Yo soy Gossantos Gallagher y estos son los tiempos del deporte. Bueno, hemos escuchado recientemente muchas historias sobre esta jugadora. Ha ganado dos medallas de plata en Juegos Olímpicos y ha sido nombrada seis veces la mejor jugadora del mundo. ¿Pero de dónde salió? Bueno, el talento de Marta ya surgía desde sus primeros años. Era la primera en ser elegido por los chicos cuando armaban los equipos de fútbol. Y su mamá no podía pagar sus estudios, así que Marta solía vender fruta en el mercado para ayudar a su familia. En su tiempo libre, pues jugaba fútbol en las calles, como muchos de nosotros lo hemos hecho. Un buen día cuando Marta tenía 14 años, una entrenadora de fútbol la vio jugar con un grupo de chicos y quedó impresionada por su velocidad y su gran control y por supuesto la zurda impresionante que tenía. Entonces, esta la ayudó a unirse al club de fútbol vasco de gama. Y aunque mostraba mucho talento, pues no la tuvo fácil. Pues que el fútbol, ya saben, hasta la fecha es considerado como un deporte de hombres. Y que las mujeres quedan de lado. Pero a los 17 años surgió la oportunidad de irse a Suecia, donde ganó varios títulos de liga y un récord de 5 premios consecutivos de la FIFA, que es el máximo organismo de fútbol, bla 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 bla, como jugadora del año. Tan bueno era su talento que la llegaron a apodar Pelé de Saiz, no sé si esté bien pronunciado, no hablo portugués, que significa Pelé con faldas. Y obviamente su talento la llegó también a posicionar como la capitana de la selección absoluta de Brasil. Pero no solamente ha logrado marcar a la gente por su talento en la cancha, sino también ha logrado romper las barreras. Ya que Marta fue nombrada embajadora de buena voluntad por las Naciones Unidas por su papel en la promoción de la equidad del deporte. Y bueno, los orígenes de Marta, una de las jugadoras que ha logrado romper la barrera del género y ha abierto la brecha para que muchas mujeres alrededor del mundo logren practicar este deporte. ¿Te gustó nuestro video? Suscríbete a Tiempos del Deportes y recibe notificaciones sobre nuestro nuevo contenido. Aparte de que puedes comentar y si quieres saber, no sé, de un partido en especial, un jugador, algo que haya pasado en el deporte, puedes hacérnoslo saber y nosotros veremos si podemos hacerlo un video. ¡Gracias! 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 Gracias.